Nos tocó en la Casa del Sol, en el barrio Encaativo. También el objetivo era trabajar en un espacio sociocultural diferente al que estábamos acostumbrados para lograr principalmente transmitir a los chicos valores como la solidaridad, el trabajo colaborativo, el respeto y generar un vínculo de afecto y por ahí es lo que ellos van a lo que se dirigen a la Casa del Sol. Bueno, teníamos niños desde 2 años hasta 18, 19. Obviamente que por la edad y por sus intereses es mucho más fácil y lo que logramos más era trabajar con los más chicos. Pero bueno, hubo cierto intercambio con los chicos más grandes también o por lo menos brindarle el oído y mostrarle lo que nosotros pensábamos de la vida a ellos. ¿Cómo valoran ustedes esta experiencia desde tu punto de vista para tu proceso de formación? Lo principal es haber salido de nuestro contexto de comodidad como era trabajar en una escuela o en instituciones ya bastante formadas como son la universidad y ir a un contexto sociocultural diferente al que estábamos acostumbrados donde las dificultades son otras. Y lo que más nos sirvió, creo yo, es la cuestión de la solución de problemas. Por ahí el interés o las preocupaciones con las que venían los niños a la Casa del Sol hacían que nuestras actividades no funcionaran como nosotros esperábamos o habíamos planificado para ese día y el tener que buscar otras variantes nos dio espacio para poder crear y utilizar todas esas estrategias que aprendimos durante nuestro profesorado de Educación Física. ¿Cuál es la importancia de generar estos espacios, de participar de estos proyectos? Y nosotros, fundamentalmente como estudiantes, más allá de que nosotros tenemos que trabajar con personas con discapacidad, en sí la práctica sociocomunitaria nos sirve o nos ayuda y nos forma también como profesores y también como personas, porque nosotros pasamos por espacios y momentos que vos decís, no lo tenés habitualmente, sino que ahí lo ves y decís, realmente se necesita apoyo o ayuda para, en este caso, nosotros personas con discapacidad, pero por ahí en otros tenés otras situaciones de vulnerabilidad que tenés que actuar y estar y eso nos suma a nosotros ante la responsabilidad, el compromiso, nuestras conductas prosociales en la vida diaria. A mí me tocó más que nada en el proyecto en la vecinal 11 de noviembre, donde teníamos como el objetivo principal trabajar con los chicos que asisten a la vecinal para con actividades lúdicas, recreativas, predeportivas, para que ellos puedan relacionarse, compartir tiempo, espacio y fomentar los valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el trabajo en equipo y la integración entre ellos. Y por último, desde tu punto de vista como estudiante de educación física, ¿en qué aporta participar de este tipo de proyectos? ¿Qué es lo que más valorás o destacás? Y lo que más valoro es el trabajo con los chicos, porque nosotros logramos crear un clima afectivo, relacional con ellos, y nos sirve para nuestra formación, más que nada, que es lo que más rescato.